Hola soy youtuber y tengo mucho ego jajajajaja No hay mejor frase para introducir este vídeo ya que en el vídeo de hoy voy a buscarme en youtube a ver que sale No, no vamos a ver vídeos míos, aunque podríamos hacerlo y sería una cosa que de hecho yo hago mucho Tengo mucho tiempo libre y... ¿pa' qué ver a otros youtubers si me puedo ver a mí? Pero hoy no vamos a hacer exactamente eso, sino que voy a poner mi nombre en youtube y a ver que vídeos salen que no sean míos que haya subido la gente poniéndome por alguna razón Es reconocer que esto lo he hecho alguna vez, pero hace muchísimo tiempo que no lo hago, así que realmente no tengo ni idea de que va a salir Hoy estoy aquí con mi youtube, a ver, si me gusta mucho Trisha Paytas, no me juzguéis Adriamusica96, a ver que sale poniendo esto, variedad de canciones, la Yesi, Bill Interactivo, The My Life, Juegos Interactivos, Chai Roulette, Es Gay, Justin Bieber, One Direction Vale, aquí salen vídeos míos solo, porque es lo más relevante, así que le voy a dar el filtro de que por fecha de subida, o sea, lo más nuevo a lo más viejo Este es un vídeo mío, 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 todo son vídeos míos Realmente nadie va a subir vídeos con mi nombre, ¿a quién le importo? Ah, aquí hay uno, oh, qué raro, ese chupa un pie Adri, abre tú ¿Tú esperas a alguien? Yo no Ahora tengo tetas Porque quien está haciendo de mí tienen tetas ¿Tú esperas a alguien? ¡Ya sé quiénes sois! Vosotros sois los que me disteis la caja con un montón de cosas, ¿no? Lo que subí en mi canal principal el último vídeo Hey, no te conozco Ay, qué locura Debes tener hambre He de decir una cosa Y lo digo yo porque yo canto súper, súper, súper mal Pero esto me supera Hey, no te conozco Ay, qué locura La pregunta que me hago yo también es esta De la de vídeos que tengo Si queréis hacer un remake o una cosa así ¿Por qué todo el mundo elige chupo con pie? Y ya sé que este es el primer vídeo que veo Pero es que he visto varias veces en el pasado Remakes de chupo con pie ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo podéis comprobar este vídeo me tiene traumatizado? El mío digo Este también en concreto Porque... Traumatiza Pero el mío también Joey Joey también tiene tetas ahora Eh, pero me encanta O sea, el disfraz de Joey Está súper bien O sea, lo habéis... Lo habéis clavado La camiseta, los tirantes y la... Como si fuera muy complicado, ¿sabes? Disfrazas de Joey Pero bueno Hey, no te conozco Ay, qué locura Debes tener hambre Así que tú... Mira que mis canciones ya suenan mal Pero muchas gracias por hacer sentir que suenan bien en comparación No, pero muy guay O sea, me lo habéis currado un montón Dios A ver, ¿qué más? La Jessy Gordi y Adriamusica96 ¿Es simplemente un recopilatorio de fotos? Oh, qué sexy soy, eh Es que me gustó tanto Sí, son solo fotos ¿Cómo? Eh, sí, igualito Eh, sí, la Jessy es... Es Mario Bacarico Un vídeo gracioso de... Adriamusica96 ¿Eso es un vídeo mío resubido? Ya ¿Qué hacéis subiendo mis vídeos? No cal Quiero decir, pa' eso está el mío Ya, pa' qué O sea, pa' qué, no Telefón cover por Matías Videobloggers Ah, bueno, mira Esa es mi primera parodia musical Que a lo mejor muchos ni la conocéis Y han hecho un remake de esta Bueno, al menos han chupado un pie ¿Estás seguro que esto es un remake? ¿No os habéis equivocado en el título? ¿Eso no es lo típico que te dejas la cámara del móvil encendida y lo llevas en la mano y se graban cosas así al azar? Me encanta que hayan puesto a la Jessy con Beluca Rodia Veamos qué más hay Adriamusica96 7 segundos Soy Joey Soy la Jessy Soy Adri Ya está Soy va con Y Vale, este vídeo ya lo había visto Cuatro razones para audir a Adriamusica Pero lo quiero volver a ver Porque me encanta Adriamusica96 4 No hay nada más que ver el nombre de su canal Adriamusica96 Vamos a ver Si vas a hacer un canal de humor Pon un nombre al canal que tenga que ver con humor No con la puta música Hay de reconocer que tiene razón Me cae súper fatal este Youtubers Porque se quiere parecer a HolaSoyGerman Si se dislaís Se quiere parecer a HolaSoyGerman Empecé a hacer vídeos antes que Germán Y de hecho descubrí quién era ese vlogger Que por cierto me encanta Porque la gente me decía que me copiaba de él Me copias de HolaSoyGerman Porque respiras Y porque grabas vídeos igual que él No sabe hacer la forma de los vídeos Ni tampoco la visualización de los vídeos ¿Eh? No sabe hacer la forma de los vídeos Ni tampoco la visualización de los vídeos A ver, vosotros mis vídeos los podéis ver, ¿no? Se ven, ¿no? Pues ya está Si, suelcanad porque creía que iba a llegar a ser Como HolaSoyGerman Y no le exigen ni la mitad También hay que tener en cuenta Que HolaSoyGerman Utiliza bots No se esteja Me encanta porque está como Diciéndome Eres peor que HolaSoyGerman Te copias de él Quieres ser como él Y no lo consigues Tienes menos seguidores que él Y luego dice Aunque también es verdad que HolaSoyGerman Utiliza bots Así que Me encanta como lo suaviza La mayoría de tus vídeos pones el título en mayúscula Vamos a ver hijo de la gran puta Que tienes un ordenador de los antiguos Que solo podías escribir en mayúsculas Pues sí, ¿vale? Que puede que el partner y todo eso me dé Pero no me daba tanto, ¿vale? Que el ordenador es de los años 90 Anécdota con la parodia de Adriamusica96 Me pegó tanto la canción que se la canté a todo el mundo Incluso una persona una vez me llamó por teléfono Cuando apenas había salido su parodia en mi cuero Vale, está contando una anécdota Supongo que con chupa un pie Mi amigo de clase me llamó por teléfono Yo creo que ha visto un fantasma Que la ha poseído Y entonces está riendo malvadamente Y tengo miedo de darle al play para ver cómo sigue Ay, anécdota, anécdota No he entendido nada Definitivamente le ha poseído un fantasma o un espíritu O algo así Bueno, esta persona me llamó por teléfono Y yo atendí Y me habló Me dijo hola Y yo respondí Te conozco Pero que en ese momento Yo estaba cantando la canción Y estaba mirando el vídeo Y no me había dado cuenta De que había atendido la llamada Di que sí Tú estás viendo un vídeo Te llaman al teléfono No pausas el vídeo Lo coges Y vas cantando el vídeo Y luego cuelgas Así es como se atienden las llamadas Es una nueva moda Que no lo entenderéis la mayoría Pero esa chica sí que está en la onda Uno de los momentos más vergonzosos de mi vida Si los juro, se los puedo asegurar Está diciendo que cantar mi parodia Es uno de los momentos más vergonzosos de su vida Porque probablemente tiene razón Y te pido disculpas En fin, ya está aquí el vídeo de hoy He aprendido una valiosa elección hoy Mejor no buscar mi nombre en Google Ni en YouTube ni en nada Es lo más sano En fin, si os ha gustado este vídeo Dadle a me gusta Y comentadme en los comentarios Qué tipos de vídeos os gustaría que hiciera aquí Tags, jugar a juegos Cosas así raras De buscar por internet Lo que queráis Y nos vemos a la próxima Paz y gatos Saludos 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 Saludos